Interactuamos en las redes sociales con responsabilidad social, con veracidad, amigas, amigos, pero sobre todo con el profesionalismo que ustedes nos merecen. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero decirte que yo estuve en lo que es en Los Ángeles, en las Casas Guanajuato de Los Ángeles, en Houston y en Texas y se le está asesorando la gente. Pero aparte de asesorarlos, quiero decirte que también lo que es el Palacio Legislativo y en este caso los diputados, estamos metiendo iniciativas que les beneficien también a ellos y sobre todo asesorándolos, que eso es lo más importante. Se tienen licenciados allá en estas Casas Guanajuato para asesorarlos, de tal manera de que ellos estén en contacto con su gente. Y nosotros también apostamos, tenemos el programa 3x1, el 2x1, que le está apostando mucho el Gobernador del Estado. Y quiero decirte que ya no es nada más para que arreglen sus servicios básicos o apoyar a una iglesia o a una calle, sino que le estamos metiendo muchísimo para los proyectos productivos camarillo, que eso es importantísimo para que la gente tenga de qué vivir. Para que en este caso, gente que no tiene papeles en el extranjero, bueno, pues que venga y ya con ese proyecto, que es un proyecto productivo, pues de ahí va a vivir. Y aparte nosotros también metiendo iniciativas. Acabamos de meterme una iniciativa, quiero decirte que en el Congreso del Estado, donde nosotros lo que queremos es que reformar el artículo 128, fracción octava de la Ley Orgánica Municipal, para que obtengan todos los que vienen deportados de allá o que nacieron en Estados Unidos y que no tienen esa doble nacionalidad, para que tengan su carta de identidad o arraigo, así como lo están pidiendo los 50 consulados en la Unión Americana. Eso va a ser importantísimo. Ya la iniciativa, ya pasó la Comisión de Suntos Municipales, en la cual estamos ahí nosotros, y ya se va a pasar al pleno para que sea ley, para que los 46 municipios ya la estén expiriendo ya desde este momento. ¿Escucharon bien, amigas, amigos? Ustedes por evento que nacieron en Estados Unidos, por así decirlo, están registrados en las líneas norteamericanas. Con esto que está planteando el diputado, podrán tener, yo no quiero decir que logre nacionalidad, sino que van a tener una identidad propia, una identidad única. Y podrán ser ciudadanos americanos, ciudadanos mexicanos. Lo cual, amigas, amigos, representa una fusión, una fusión cultural, una fusión de idiosicracia para todas las personas que radican en los Estados Unidos, pero que de una u otra forma tienen sus raíces bien cimentadas aquí en México. Veíamos el otro día al diputado, por ahí, en la comunidad de Zapote de Sestado. En Zapote de Sestado, amigas, amigos, déjenme decirles, hay un club de migrantes. ¿Cómo hemos trabajado un diputado? Ese ya lo vimos muy activo, muy condescendiente con nuestros hermanos, que integran ese club de migrantes de Zapote de Sestado. Fíjate que hemos cordializado muchísimo con este club de migrantes que lo encabeza por allí, Yesenia Rojas, esa señora, la verdad, que se la llevaba, la chiquita, la verdad, desde los 3, 4 años, y que sin embargo ella tiene un arraigo aquí en Zapote de Sestado. Me decía que ni siquiera casa tiene, pero que ella cuando viene aquí, no, hombre, le da un gusto, ella hasta llora con su gente, y quiero decirte que gracias a ella, a todo alrededor ahí de sus comunidades, les ha apoyado muchísimo. Otra vez fuimos entregando calentadores solares en los programas que lleva, en este caso el Instituto de Migrante, tal vez de Susana Guerra, nos combinamos, y ahorita se le están bajando varias cosas ahí a Zapote de Sestado, pero sobre todo también a las depursas de Villalón, toda esa parte de allí, y se le está apoyando muy bien. Así como Yesenia está trabajando con esos clubes de migrantes, así queremos que se organice la gente allá, que forme sus clubes para poder bajar recursos tanto del gobierno del Estado como del gobierno federal, y aparte que tenemos, tú sabes que un gobernador que le mete, le mete en ese sentido, y yo creo que hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo de este año, que es el último que le queda, y yo creo que va a ser importantísimo, sobre todo para estas comunidades que la verdad son muchísimas. Quiero decirte que ahorita con los Dreamers o los DACA también tenemos alrededor de 68 mil guanajuatenses jóvenes entre los 16 y los 32 años, que son bien productivos, y que saben el doble idioma, y ahorita como están llegando las empresas, pues yo creo que no se preocupen, porque van a ser bien recibidos también aquí en Guanajuato, y yo creo que esa gente, pues es gente de Guanajuato, hay que apoyarnos, y te digo, yo creo que en ese sentido estamos trabajando también en el Congreso del Estado, pero también con el objetivo, para ver cómo nos podemos llevar a cabo este tipo de proyectos buenos para ellos. Yo les sugeriría, amigas, amigos, que radican, pues ahora sí en toda la Unión Americana, y que son originarios de Téjamo, de Cuéramaro, de Manuel Dorado, que atendiendo a la invitación, atendiendo a la invitación que el diputado Alejandro Flores Razo que está haciendo, me gustaría que se organizaran bien por allá, tenemos muchísimos contactos en toda la Unión Americana, Amigas, amigos, recuerden que la Unión hace la fuerza, y que una sociedad unida, una sociedad bien cimentada, en base a la comunicación entre sus miembros, es una sociedad que va al Congreso.